¡Hola Vettubers! Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy les traigo un videíto donde les voy a estar mostrando qué perfumito tú puedes lograr obtener al combinar los dos scents mix de diferentes familias olfativas. Así que por favor si te interesa ver este videíto, quédate a verlo. Te invito a suscribirte y activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo subo un nuevo video. Bueno chicas, estas fragancias se lanzaron en el 2014. En total son tres distintos aromas, cada uno representando a una familia olfativa en particular, lo que es la cítrica, la frutal y la floral. En este caso yo les estoy presentando lo que es la cítrica, que es la sparkly citrus, y les estoy presentando lo que es la floral, que es la romantic bouquet. Bueno, sus presentaciones son de 30 mililitros cada una. Su precio es de $169 pesos de manera individual, pero la puedes llegar a encontrar en varias promociones también de forma individual o acompañándose con alguna de sus hermanitas de la misma línea de scents mix. La pueden conseguir, chicas, estos perfumitos los consiguen en los catálogos de abón. Son perfumitos de catálogo. Les voy a dar un pequeñito recordatorio de las notitas. Si quieren saber más de cada uno, las invito a pasar a ver las reseñitas que tengo de ellas de manera individual. También tengo ya una reseña hecha con la combinación de lo que es el sparkly citrus y lo que es la familia olfativa frutal. Entonces, si les interesa ver más esa combinación, les invito a pasar a verla al canal. Bueno, para empezar, les voy a mostrar lo que es la scents mix, sparkly citrus. Esta está compuesta por bergamota y mandarina como notita de salida. La fresia, la flor de la sal cítrica y la flor del pomelo como notitas de corazón. Y por último, como notita de fondo, el vetiver, almizcle y esencias amaderadas. Por otra parte, les presento acá lo que es la scents mix romantic bouquet, la cual consta solo de tres notitas, chicas. La peonia como nota de salida, la fresia como notita de fondo y el vetiver como su acorde final. Bueno, chicas, para comenzar, debo decirles que atomicé las fragancias a partes iguales. Después hice otras pruebas, dos a uno cítrico floral y por último dos a uno floral cítrico. Las hice en diferentes días, no teniendo nada aplicado en la piel para no confundir aromas. Entonces, este, creo que sí pude lograr descifrar muy bien lo que es la diferencia entre cada una de estas opciones. Este, y a la conclusión que llegué, chicas, es que la más favorable es atomizarlas en partes iguales. Cuando tú atomizas de manera dos a uno, en cualquiera de las opciones, siempre prevalecerá la fragancia con mayor cuantía, opacando a la otra, permitiéndole notarse solo de manera muy sutil y como notita secundaria. La presentación, chicas, como les he comentado en los otros videos, es súper bonita, sencilla, minimalista y súper elegante. Vienen en una forma de huevito, lo que es su atomizador y su protector, su anillito protector para que no lo vayas a atomizar sin querer. Es color plata, vienen como de un cristal súper transparente que simula una gotita de agua. Las cajitas son exactamente iguales, nada más cambia lo que es el decorado dependiendo el color de lo que es el perfume. Y en la parte del medio mantienen el nombre impreso de lo que es la fragancia. Bueno, la estela, combinándolas a partes iguales, es regular, chicas. Al ser perfumes con fragancias suaves y sutiles, no lograrás tener una proyección muy grande. De igual manera, su duración fue baja, de tres a cuatro horas en piel. Les quiero recordar que las fragancias cítricas normalmente no duran mucho, como que no tienen mucha fijación en la piel. Bueno, ni siquiera en mí las fragancias cítricas no más no se adhieren. En cuestión de la floral, las fragancias florales sí son más potentes, pero en este caso en particular, las flores que contiene este perfumito son demasiado sutiles y delicadas. Así que juntas, pues no logran ni una estela ni una proyección muy grande. Su aroma combinado es perfecto para primavera, verano y de día, chicas. Ya de tarde y de noche, definitivamente como que no lo veo ad hoc. La edad igual es de 15 años en adelante, porque sí es un aroma súper fresco, juvenil y muy rico. Todos estos, se los estoy diciendo, es combinándolos a partes iguales. ¿Por qué? Porque no les recomiendo una temporada y una edad distinta, ya que cuando tú atomizas 2 a 1, como les comento, o va a prevalecer lo cítrico o va a prevalecer lo floral. Y pues en ese caso, pues les recomiendo que vayan a ver las reseñitas, pues para que ahí se enteren de qué temporada yo la recomiendo y a qué edad yo la recomiendo. Porque al final del día, a 2 a 1, es mejor utilicenlas de manera individual, porque no van a obtener un cambio significativo en el aroma. O sea, opacan demasiado a la otra parte y mejor úsenlas de manera individual, ya que si no estarían ocupando el doble del producto para no obtener un cambio muy notorio. Bueno, siguiendo con la reseña, chicas, en esta ocasión sí me llevé un gran sabor de boca al mezclar estas dos familias olfativas. Si lo haces en partes iguales, sí logro percibir un aroma muy distinto al que obtienes usándolos de manera individual. Creo que estas dos familias se acoplan de una manera bien equilibrada, armónica, ninguno opaca al otro, al contrario. Crean un perfume con un aroma que tiene una delicadeza y un dulzor característico de las flores, pero al mismo tiempo, en conjunto, le notas esa frescura y energía que solo las notas verdes te ofrecen. Realmente recomiendo esta combinación de igual manera. Creo que logras un aroma muy bien logrado y que definitivamente no pareciera de bajo costo o de catálogo, chicas. Creo que esta es un punto exacto entre dulzor y cítrico. Se complementan ambas familias regalando lo mejor de cada una. Esta combinación te aporta un aroma exquisito y muy aditivo. Es simplemente fantástico y delicioso, chicas. La verdad es que les voy a contar lo que pude percibir. Cuando tú atomizas a partes iguales, chicas, normalmente cuando tú los hueles de forma individual, el cítrico, como les dije en el video de lo que es su reseña, el cítrico huele bien cítrico y el floral huele bien floral. Pero curiosamente cuando los combinas a partes iguales, como que esa... ¿Cómo les puedo explicar? Esa autoridad que tienen los perfumes de hacerse notar en esa familia olfativa tan arraigada, desaparece. Se acoplan perfecto uno con el otro y ni uno es más que el otro. Definitivamente lo que es lo cítrico se vuelve más dulce y bien embriagante el aroma. Y lo que es lo floral se vuelve sumamente fresco y bastante llevadero. Definitivamente es un aroma que a mí me pudo enamorar aún más que utilizándolos individualmente. Si solos me gustaron, juntos se vuelven una bomba deliciosa de olor. Es muy rico, es bastante suave el aroma, es muy sutil, muy llevadero para todos los días. Creo que va a combinar perfecto para las personas a las que no les gustan los cítricos muy cargados ni las flores demasiado ostentosas. Creo que equilibra perfecto, tiene un equilibrio muy bonito entre las dos familias y creo que es un gran acierto combinar estos dos perfumes. Yo los recomiendo muchísimo así. De hecho, hasta estoy pensando cuando quiero regalarle un poquito más de dulzor a este, combinarlo con este porque deja un aroma espectacular y súper recomendable. Creo que estos dos aromas juntos, si vinieran en un perfume, definitivamente estaría perfecto para regarlo. Porque pues, ni modo de que compren dos para regalar y decirle a la persona, ¿saben qué? Júntenos para crear un aroma delicioso. No, pero si crearan estas dos combinaciones en un solo perfume, estaría espectacular y sería una gran propuesta. Es un aroma que sí les recomiendo, no importando si te gusta lo cítrico o lo floral, porque creo que está en un punto exacto entre las dos familias. Bueno, chicas, esto es lo que yo tengo que decirles acerca de estos perfumitos. Espero que esta explicación tan larga les haya gustado, no se hayan aburrido. Yo las invito a suscribirse. Por aquí les voy a dejar el botoncito. También el anexo a otros videítos para que ustedes, si gustan, pasar a verlos pasen. Y pues sin nada más, chicas, yo me despido y nos vemos en un próximo videíto. ¡Chao!